Y bueno a todos los que interesáis, soy VisteCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Sé que llevo un par de días o tres sin subir vídeos, pero es que la verdad es que ahora mismo estoy jugando muchísimo al juego de Hogwarts Legacy Al juego basado en Harry Potter que ha salido nuevo Y aparte en Fall Guys no hay nada nuevo, o sea, llevamos casi tres meses ya de temporada, no están sacando nada Y falta todavía muchísimo para que termine la temporada Pero el día de hoy os traigo algo que no me acordaba que existía Y creo que vamos a jugar bastante estos días porque está muy guapo Os hablo gente de Fall Factory Si no sabéis que es Fall Factory, es básicamente un juego que no es igual que Fall Guys, vale Digamos que está hecho con el código del juego, vale, con el código de Fall Guys Pero no tiene nada que ver con Fall Guys Y es un modo creativo donde hay un montón de mapas creados por la gente Y la verdad es que está muy guapo Así que el día de hoy os voy a enseñar un vídeo con una recopilación de mapas de Fall Factory Para que la gente que no sepa lo que es entienda de lo que estoy hablando Y si os gustaría ver vídeos de yo jugando estos mapas Me gustaría que me pusieseis por los comentarios ahí y dejéis un like en el vídeo que os agradece muchísimo Y nada gente, vamos a ver el vídeo y vamos a ver los mapas del Fall Factory, vamos allá Bueno gente, pues por aquí vamos a ver el vídeo de Fall Factory, primer mapa, vamos allá A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Mirad esto, ahí tenemos unos nenúfares pasando por en medio de unos aro La verdad es que está guapo, la verdad el mapa, mola Qué ganas tengo de que saquen el creativo oficial de Fall Guys, eh, madre mía Ese salto es complicado, este Uh, qué buena Ese salto estaba difícil, estaba lejos Eso por ahí, vale, rebota, bien Ojo, vale Tenemos gravedad Cuando yo jugaba a Fall Factory hace mucho tiempo La gravedad todavía no estaba en el, en este programa Madre mía, qué guapo, ¿no? Eso Hostia, hay cosas que están guapas, eh O sea, realmente hay cosas What off Hay cosas que la gente se le ocurra mucho en estos mapas, ¿sabes? Y cuando haya un creativo en el Fall Guys van a ver unos mapas increíbles Ahí pasa y está la meta Perfecto Yis, primer mapa visto Siguiente nivel, Crampel Castle ¿Qué es esto? Hola, qué guapo, ¿no? O sea, es gigante el mapa, ¿no? Vale, es como un castillo Hecho con baldosas de hexagonia Pero son pequeñitas las baldosas de hexagonia Qué guapo ¡Hostia! Hostia, ¿y esto? Vale Salta por ahí, por ahí, bien Qué guapo, eh Estos mapas, tío, tiene que estar muy guapo Que hubiese un, una contra el ojo o algo Para hacer tiempos de récords y eso Estaría guapísimo, la verdad Esto por aquí, vale Pasa por ahí Bueno, sencillito pero divertido, ¿no? El mapa en plan ahí con las casillas de los hexagonos y tal Esto por aquí, vale Bueno, ahí hay cortes porque seguramente muera el tío Ok O sea, el palo ese moviéndose está guapo, la idea, ¿eh? Mola Ahí tenemos unos saltos Perfecto Qué guapo, tío Tengo ganas de jugar Fall Factory, ¿eh? Hombre, ahí Ahí está Y me iba a decir, no vayas hasta el final porque no tiene sentido Ok Uh, vale, qué buena Aquí un enúfar, pasa para allá Y esto ya es la recta final, creo, del mapa, ¿no? Puede ser Esto por aquí, vale Joder, me traen tanto ganas de jugar al Fall Factory ahora, ¿eh? Para ahí vemos la meta y al fondo Una escalerita de hexagonos Es que guapo Esa idea mola, esa idea, ¿eh? Me gusta, me gusta Aquí una escaler hacia abajo Salta Y listo Y se acabó Y es otro mapa completado Buena, buena, buena El siguiente mapa es Dizzy Nuts Uh Eh, ojo, ¿eh? Este mapa es más parecido a lo que podría ser una prueba normal de Fall Guys Es pequeño el mapa en sí, pero Tío, me recuerda a un mapa de Stumble Guys esto O sea, rollo Eh, pero está guapo, ¿eh? Hostia Madre mía Bueno, menos mal que hay hueco para pasar por ahí, ¿sabes? Podría ser fácilmente un mapa de Fall Guys O sea, un mapa creado por los creadores de Fall Guys Obviamente le falta texturas Le falta un poco de todo, ¿sabes? Pero, oye Vale, eso da vueltas por ahí, bien Este mapa está muy guapo, ¿eh? Fuera coñas Aquí hay tres caminos para pasar Hay nenúfares por arriba Oye, muy guapo este mapa, la verdad, ¿eh? Ahora aquí tenemos una especie de camino Raro para pasar Por aquí, por aquí, ¿vale? Hostia, ¿esto qué es, tú? Hostia, ¿qué? Eh, eh Hola, está guapo esto, ¿eh? Mola, mola eso Oye, muy guapo este mapa, la verdad O sea, de momento es el que más me ha gustado Jungle Jump Uh, ¿qué es esto? Hola, hola, ¿qué es esto? ¡Qué guapo! Pero por aquí no puede ser ningún sitio, bro ¿Dónde vas? Un Among Us ¡Qué guapo este mapa! Tú, la ambientación con troncos y tal O sea, está muy guapo, ¿eh? Me mola, me mola también bastante, tío Ok, ahora nenúfares por aquí Pam, 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 pam Hexágonos verdes, tío ¿What? A ver, mola porque es como la selva y tal Y mola que sean verdes, está guay Bueno, tienen que haber unos mapas creados súper guapos en el Fall Factory, ¿eh? Tiene que haber mapas increíbles Esto por aquí Ahora va caminando Ok Por aquí, por aquí Aquí estoy viendo tajos rollo de saltar en los palos rosas y Avanzar un montón de mapas, cosas así, ¿sabes? Ahí está la meta Vale, ha estado cortito, pero me ha gustado mucho, la verdad Muy chulo, muy chulo, muy chulo El último mapa Space Adventure Uh ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? Vale, o sea, puedes ir por los lados O empujándote con los palos por el medio Y vas más rápido Bueno, no sé, no sé cómo vas más rápido Si por el medio o por otros sitios Oye, está muy guapo, ¿no? Molan mucho estas baldosas, la verdad Está guay Vale Esto está basado en la última temporada Bueno, en la anterior, en la de... Eh, ¿esto qué es? Eh... Esto supongo que habrá que adivinar el camino Supongo Hay dos caminos aquí ¿What? Eh, ahí te da velocidad Uh, qué guay Se puede ir por arriba también, ¿eh? Hay como un camino más corto por arriba Pero será más difícil, supongo Oye, muy guapo ese mapa también Muy, muy chulo Hostia, pero ¿qué es esta fumada? ¿Qué es esto? Madre mía Vale Son hexágonos ¿Qué? Son hexágonos en... En vertical, tío Mira Hostia Mola bastante esto, ¿eh? Estoy flipando con este mapa Fuera coñas Vale Llega por ahí Bien Buena A ver qué más tenemos por aquí Salta Va, tenemos por ahí Ahora Unos obstáculos Uy, 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 uy Vale Bien Salta Bien Uy, uy, uy El palo de arriba casi le da Vale, aquí tenemos unos hexágonos Con los palos Vale, se pasa facilito Bien Y aquí tenemos más palos Parecen que están aplastados Los palos, tío Ok, esa es buena Uy, uy, uy Vale, esa es buena Bien ¿Eso es la meta? No No, ¿esto qué es? No, no entiendo Vale No, no Está yendo por el lado Tendrá que adivinar Supongo un camino por ahí Por la baldosa esa Y dice Me da pereza adivinarlo O sea, voy por el lado Me la pena Y ahora aquí Salta Salta Y acaba en la tarta de cumpleaños El mapa Increíble Oye, increíble este mapa La verdad, ¿eh? Pues nada Se acabó el mapa Oye, muy guapo La verdad, ¿eh? Este vídeo muy, muy chulo Tenga muchas ganas de jugar Gente, Fall Factory Si os molaría ver vídeos Yo jugando estos mapas Y viendo nuevos Dejádmelo por los comentarios A ver qué os parece Y nada Nos vemos en el próximo vídeo, gente Chao, chao Adiós Chau Chau